A mí francamente me parece una vergüenza que el diputado Walker, cuando los temas le interesan a él, los pone en tabla al día siguiente. Pero cuando son temas de interés ciudadano, donde queremos saber si la oposición democrática de este país le va a cerrar la puerta en la cara a aquellos que quieren cambiar las reglas del juego, no, ahí no hay temas prioritarios. Entonces yo le pediría un poquito de coherencia al diputado Walker que ponga este tema en tabla y que veamos si la oposición democrática a esta altura del partido va a estar dispuesto a ratificar el compromiso que asumieron en el acuerdo. Porque uno ve que aquí el compromiso se va debilitando con el tiempo. Entonces ojalá la oposición lo pongamos en tabla y rápidamente le cerremos la puerta en la cara a la diputada Vallejos con su propósito de saltarse el plebiscito que tuvimos hace pocas semanas atrás. Eso.